Bajo las cámaras de bizar, aquí les presentamos lo más reciente Esto que viene por nombre, El Corrido del Guayo Y dice más o menos, así pues Una escuela que le fue enseñando, como entrar al ruedo y conocer el mercado Sé que varios me miran tranquilo, pero como muchos empecé siendo mandados Esa ruta que no me fallaba, hasta California en un marquise me la ventaba Pero las cosas fueron cambiando con esfuerzo y con trabajo Ahora yo soy el que manda La cadena fue fortaleciendo, con un buen equipo, con personas sindicadas Con unas piezas que son importantes, un de doce amigos, el cabo también en Vargas Por la cruz se lo está ruleteando, y de su confianza el oro nunca le ha fallado Para que vaya sacando cuentas aquí les dejo una pizza Y el bajadero en su rancho Se escuchan las rapales al viento, también una super cuando el hombre era contento Soy el que alcanzó a la prisión, pero con billetes de dueños algo les compró Aquí seguimos en las andadas, seguimos la fiesta y que chapale la banda Un abrazo pa' mi compa gordo y pa' el morza ni se diga Ahí nos vemos en la barra Bueno un mueble lo miran portando, en un deportivo tal vez un 4x4 Una super casa consentida, también armas largas cuando se van los venados En los reyes lo miran pasear, en el gozarla solo acompaña su plebada Pero si se trata de las armas donde el hombre pone loco Ahí mismo pone la banda Mi familia siempre es lo primero, son mi gran tesoro, mis hijos como los quiero Pa' mi padre todo mi respeto, también pa' mi madre ya sabe que es lo primero Mientras iba los voy a cuidar, de mi hermano nunca les voy a fallar Pero algo que siempre me ha gustado sin esperar a cambio, es ayudar a los demás Pa' mi Dios estoy agradecido, siempre me cuida sin importar el camino Si preguntan soy agricultor, también ganadero en la charola que me doy Aquí seguimos la misma línea, al terreno bringo seguido le meto gol Con acento y la voz de ranchero, mucho gusto soy el guayo Del rancho del barcalero Y por si queramos, tus amigos de Cláudio de Cuatro